Raza, muy buenos días, hoy 20 de enero del 2023, es hotel Caborcaín, venimos entrando a Caborca, carretera internacional, a la altura del héroeico colegio militar, manía N, donde se encuentra el colegio de bachilleros a mano derecha, este es el OXO, ahí está la comandancia, esto es algo bien, algo bello para mi querido pueblo, ahí va, ahí está la comandancia municipal, aquí está el colegio de bachilleros, todos los que pasan por aquí, este es el kilómetro 107, recuerden lo de compartir esta transmisión, darle me gusta, seguirme en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, YouTube, señales de humo, aquí está el orden y manda, está la Universidad de Sonora, Campus Caborca, algo bien, algo bello, puede pasar en Sonora, miren nomás que chula, y seguimos, hasta el Hotel Pápagos, está la llantera 24 horas, está chambean, muy macizo, Pitiquito, y Cabo Cacento, vamos a irnos por el puente, es un puente muy bonito, vamos a subirnos, vamos a ver que nos venga a carretar andando bien, este es el camino, así se ve Caborca de noche, de madrugada, son cerca de las 5 o 4 pasadas de la mañana, de madrugada, miren que bonito se ve, este es mi pueblo, esta grosón, allá se ve, miren, miren que bonito se ve, algo bello, aquí es de madrugada, usted puede ver, está tranquilo, nos vamos chambeando, este es el panteón municipal, a su derecha, a su izquierda, aquí luego, luego, por la avenida B, allá está, Vitrocar, el único autorizado, para vender cristal, aquí, así que, si viene, pues luego, si estáis, su parabén, se ha quebrado, y seguimos, este es el panteón, la verdad, esa se la aventó, Karina García, cuando era presidente, algo bien, o hacenle, que me califiquen, este es el crucero, de la muerte, ya que, los traileros, no los respetan, a veces, los invito, a que hagan alto, y hay topes, y hay altos, y hay todo, y bien señalado, usted puede ver, pero les vale, aquí es donde viene, el tren subo, para allá es la colonia, Esperanza, aquí hay otro alto, este es el gorralón, de Grudas Rodríguez, Santana está, a 105 kilómetros, de aquí, nos venimos, está Albatros, su mano derecha, este puente, el alto, que es la colonia, el alto, que tiene años, y no se ha pasado, mire, tiene la grieta, ahí en medio del carril, se ve para abajo, mire, ahí está, y no hace la autoridad, federal, nada, es un zanjón, si tú vienes en bicicleta, ahí te vas para abajo, nadie lo ha visto, nadie, pues este es Caborca, aquí está Motel, Los Arcos, y este es Mitroparte, Raza, ahí viene el Machaca, Suárez, Mitroparte, si tú vienes del lado de Mexicalio, vienes del lado de, de acá, de Alzantana, te encuentras todo para tu vehículo, todo para tu, para tu camión, motor a diésel, está la comida de China, señor Montaño, los jóvenes, es algo bello para el camello, y con esto, pues arrancamos, querido auditorio, suelo les, este pequeño recorrido, de mi querido pueblo, este es el paso, por Caborca, Sonora, México, esta es la carretera federal, México, Tijuana, y aquí vamos de fuera ya, esto es, el Oxxo, otro Oxxo, está una, gasolinera, en Teddy Queen, y nos retiramos, nos vamos con otra gasolinera, y otro Oxxo, esta es la salida ya, apitiquito bonito, donde aquí en mi querido Caborca, no pasa nada, no pasa nada, ni va a pasar, si pasa, pues les vamos a informar, les recuerdo que, le den me gusta, compartanla, y, y aquí no pasó nada, ni va a pasar, este es súper el mayo, es un negocio nuevo, algo bien, pues ya se llega, fíjense, el último estirón, este es, apio, artículos personalizados, esta esquina, usted puede venir a hacer uniformes, puede hacer lo que usted quiere, las banderas, esas famosas, que se usan, en los negocios, aquí está, con esto me voy, estamos pendientes, empezamos, raza, chau, chau,